Con el lema Salvemos, los incendios son evitables, la Jefatura del Cuerpo de Bomberos de Cuba convocó a realizar actividades generales para organismos y el sector residencial, este último el que más incrementa las estadísticas nacionales de siniestros. De acuerdo con una publicación de la Agencia Cubana de Noticias, el trabajo de prevención estuvo orientado fundamentalmente a quienes permanecen en casa, con la recomendación de evitar distracciones cuando se cocina y asegurarse de que se apaguen bien las velas, inciensos y cigarros antes de ir a dormir o salir de los hogares. Al cierre de la 54 Semana Nacional de Protección contra Incendios, se supo que en los últimos cinco años en el país ocurrieron un promedio de 35 incendios por día y de estos, seis en hogares. En Cienfuegos, la jornada de prevención estuvo enfocada a comprobar la efectividad de los sistemas de control de incendios en centros de importancia económica y social del territorio. Sofocar las llamas es siempre una peligrosa y costosa tarea, por lo que se pide reflexionar en el concepto de que el arma más poderosa de que dispone la sociedad ante los siniestros es la prevención, además de estimular la percepción de riesgo. Boris García Cuartero, Noticiu. 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 Noticiu.